Estamos con el doctor Néstor Sáenz, que tiene 23 años en la actividad pública, digamos, en el sistema de salud público, que ha sido director del Hospital de Cultura de Córdoba durante muchos años, y que ahora está aquí en San Martín de los Ángeles desde hace algo más de un año, y que es hoy el jefe de zona sanitaria. Doctor, ¿cómo le va? Sí, buenas noches. Un saludo a toda la audiencia. En realidad, como bien decías vos, yo creo que son por ahí, y ojalá sirva, ¿no? Que estos sean como desencadenantes, ¿no? Esas noticias. Todo no es que comience, sino que es parte del trabajo que hacemos en el Consejo de Prevención del Delito, donde distintas instituciones se reúnen y cada uno aporta la justicia, la policía, gendarmería, prefectura, educación, salud, los barrios, bueno, no me quiero olvidar de ninguno, juntas vecinales, etc., ¿no? Bueno, su granito de arena en distintas problemáticas, así fue terreno de discusión, por ejemplo, un estudio que estamos haciendo desde la zona sobre la cantidad de accidentes en la parte urbana o del ejido del municipio de San Martín. También fue el tema de la instalación de las cámaras, de video, bueno, todas, digamos, distintas acciones como para ver si uno puede ir disminuyendo el delito, que delito siempre va a haber, pero si uno toma acciones y por lo menos disminuye la frecuencia, creo que estamos encaminados. Y bueno, surgió esto del tema del alcohol y los adolescentes, bueno, me pidieron algunos datos, yo compartí este dato en el círculo, digamos, del Consejo, con la intención también de dimensionar, ¿no? Bueno, esta información, digamos, trascendió más allá del Consejo, pero bueno, más allá de que haya trascendido o no, creo que hay no que preocuparse, no hay que preocuparse, sino que ocuparse de esta temática, eso es una puntita del iceberg, es lo que apenitas estamos viendo, no nos quedemos con el relato de son seis, es más, ¿no? Es lo que va del año, son los primeros tres meses, así que si yo te agrego abril y lo que va de mayo, por ahí cambio el número para más. A ver, esta situación es un flagelo, el alcoholismo es toda una problemática que tiene la provincia de Neuquén, como todo el país, es de fácil acceso, económico, se vende en todos lados, hay descontrol, digamos, de esto, por más que todas las dermatologías, todos los consejos deliberantes y un montón de instituciones traten de controlarlo, siempre se busca la otra puerta como para que el alcohol llegue, sea distribuido, es algo sumamente rentable, hay gente que va al fumomercado, carga, después revende, a ver, por donde uno lo mire va a ser muy difícil, ¿no?, tratar de acotarlo. Pero desde el punto de vista de salud, nosotros lamentablemente vemos, o estos chicos que ya llegan con una intoxicación importante y por, obviamente, cuidados de su salud, hay que dejarlos internados, pero también vemos todo lo que sea relación, sobre todo, con las mujeres de maltrato, está el antecedente, por relato de ellas, porque, bueno, nosotros lo que vemos es a la víctima, ¿sí?, y está siempre el relato de que el marido estaba alcoholizado, ¿sí?, bajo efectos del alcohol, yo te diría no al 100%, pero un porcentaje muy alto acompaña al problema de la violencia, ¿sí?, el abuso de menores, bueno, todas estas cosas, la delincuencia y los accidentes de tránsito, lamentablemente seguimos, no solamente atendemos al accidentado, sino que parte del accidentado es la ingesta de alcohol. Volvamos un segundo al tema del coma alcohólico. Mencionaba usted, doctor, que, digamos, este no es un problema privativo de San Martín de los Andes, es un problema que se repite con sus distintos matices, pero se repite al fin en toda la provincia de Alonquén y uno podría incluir todo el país. Primero, ¿qué secuelas deja, si es que deja secuelas, el coma alcohólico, si uno debe, clínicamente, deja algún tipo de efecto? Segundo, ¿qué hay detrás de la ingesta de alcohol, por lo menos desde el profesional de la salud, que además, entiendo, corríjame, doctor, si me equivoco, usted es médico de familia, por lo tanto tiene una visión incluso hasta del propio componente nuclear, en este caso la familia de aquel que, del joven, del menor, que ingiere alcohol. ¿Cuáles son estas dos reflexiones? Sí, primero, que no es un hecho aislado. Aquella persona que llega a un coma alcohólico es una persona que ya viene consumiendo alcohol previamente, no esa noche únicamente. Es la primera vez y me tomé y me cayó mal y hago un coma alcohólico. No, uno tiene que tener una ingesta importante de alcohol para llegar a una cantidad superior que determina que todas las funciones empiecen a disminuir y sobre todo la cuestión de vigilia, alerta. Entonces uno tiene que tomar precauciones porque esa persona entra en riesgo, en riesgo hasta de vomitar y broncoaspirarse. Una de las cosas por ahí más comunes. Lo otro es, en el camino que estoy hacia eso, bueno, pierde la inhibición, pierde, digamos, cuestiones que nos hacen a toda esta vida social, donde esa desinhibición puede producir cualquier tipo de altercado, o violencia hacia terceros o hacia sí mismo, y pierde obviamente reflejos y demás, en el caso de que es maquinaria, o que esté manejando un vehículo y demás, es la posibilidad del accidente. Ahora, eso en el caso del consumo y que se llegue a esta situación. A nivel familiar, el uso prolongado del alcohol, porque hay mal entendido esto, siempre hay demasiados mitos o justificativos para el alcohol, entonces ahí, no, no, pero yo tomo socialmente. A ver, el alcohol es una droga, ¿sí? Y como toda droga, tiene la capacidad de empezar a generar dependencia en el organismo que la consume. ¿Sí? Pero nos alarmamos, o no, sí, a ver si fumó marihuana o si aspiró cocaína, pero lo habitual de drogas es el alcohol y el cigarrillo. Son las dos cosas que permanentemente nosotros estamos insistiendo, ¿no? No solamente de salud, también en el instituto, con programas, bueno. Y espero que en algún momento, bueno, haya cada vez más restricciones, ¿sí? Como para que la gente tome más conciencia, porque estas adicciones no solamente producen que el individuo busque la droga, sino van deteriorando el organismo a lo largo del tiempo. Algunos más, algunos menos. Pero no hay paciente que no tenga algún tipo de deterioro, ¿sí? A lo largo de los años. Y esto lo avala la estadística. Aquellas personas que consumen en forma prolongada este tipo de sustancias van a tener efectos nocivos sobre la salud. Y también, un poco cerrando ahí tu pregunta, a nivel familiar, bueno, la posibilidad de violencia familiar, la pérdida de empleo, desinserción escolar, porque ya después se genera todo un mal núcleo familiar, ¿sí? Donde esos chicos, y también esos chicos se van inculcando y van viendo como un hábito, ¿sí? Hay una, usted dijo así en la exposición que había como una especie de justificativo recurrente que tiene que ver con la cuestión social, con la cuestión de pertenencia, de grupo, etcétera, etcétera. Tal cual, sí. Particularmente en los jóvenes, en los adolescentes y demás. Digo, desde el punto de vista de la familia, por la experiencia que ustedes tienen en zona sanitaria, por la experiencia que tienen en los hospitales, ¿la familia detecta el tema de la ingesta de alcohol en el chico, más allá de la evidencia concreta del día que se alcoholizó? Es decir, ¿este proceso de deterioro continuo, progresivo, es detectable desde el punto de vista familiar? Sí, es detectable. ¿Hay que hacer alguna sugerencia para que la familia esté atenta? No, no, lo que pasa es que por eso yo hacía hincapié en que esto ya tiene una gran aceptación social. Entonces, está la propaganda, está la motivación, está el justificativo del encuentro, y bueno, si no lo acompañamos con alcohol, no es encuentro, ¿sí? Está la pertenencia al grupo, esto que vos decías, ¿no? Como, bueno, para seguir perteneciendo tenés que tal cosa, ¿no? Y después está esta cuestión de, que me parece que no es un problema social, pero también es un problema de la familia, uno tiene que tener, y hay pautas, hay forma, a ver, ocuparse en el seguimiento, no marcar, no, cuestión de permanentemente ponerle límite a los chicos, hoy por hoy las generaciones van cambiando, antes hablábamos de 5 o 10 años y las cosas cambiaban, hoy es de año a año, son distintos, o sea, las formas, pero me parece que hay una especie de como de desentendimiento, hablo en general, por favor, que no se malinterprete, ¿no? Entonces, bueno, el chico está en el bolicho, o el chico está allá, o el chico, bueno, pero no hay un seguimiento, y creo que hay que, esto por ahí es mal tomado, pero hay que hacer un cierto control.